La entrevista de esta tarde con el geógrafo y urbanista Rogelio López Gómez, geógrafo y urbanista Muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras, Rogelio Vamos a conversar contigo respecto a este lamentable suceso Que muchos catalogan como un desastre natural Otras personas también han sido críticas de llamarlo así Estas más de 200 muertes que ya ha cobrado este fenómeno Que se ha llamado Dana en Valencia Al otro lado del continente Rogelio, pues han habido varias situaciones allá Tanto respecto a la gente en específico de Valencia Pues que están bastante enojados, enojadas por las vidas que se perdieron Porque han señalado que no se dio aviso, que las alertas fallaron O bueno, que no sonaron a tiempo También que no hubo por parte de todos estos Creo que Rogelio tuvo un problema de conexión y se tuvo que desconectar un poquillo Porque ya no aparece en el Zoom Es el tema, y vaya, ¿no? O sea que igual para poner como en contra... Ahí está Rogelio entrando otra vez Estaba ahí la ventanita puesta, ¿no? Echa, Alexis Hola, perdón Tuve un problema con los audífonos Y ya de repente no escuché nada Entonces tuve que salir y cambiar los audífonos Perdón Échale mano de otra vez Sí, bueno, como estaba comentando Este fenómeno natural Pues que la gente está muy enojada allá en Valencia Por estas vidas que se perdieron Bueno, que cobró este fenómeno meteorológico Pero también ha sido criticado Ha sido criticado fuertemente el gobierno Parece que hasta se les aventó lodo En la visita de los reyes De Felipe VI, ¿verdad? Y Lucía Y del presidente Pedro Sánchez Pues la gente está muy enojada Están muy enojados con ellos Porque incluso Se ha hablado pues de este Capitalismo, ¿no? En donde pues no No se dejó que las personas Pararan sus labores Y esto me recuerda mucho como a Un poco Otis, ¿no? Digamos Tú escribiste una columna también Ahí en pie de página al respecto Pues también Las vidas que siguen Las personas desaparecidas Pues fue por estos empresarios O estos dueños de los yates En donde no dejaron Obligaron a los trabajadores A sus empleados A que fueran a cuidar A estas embarcaciones Y siguen desaparecidas Después de un año, ¿verdad? Entonces, Rogelio Pues preguntarte ¿Qué nos puedes decir Al respecto de este De este suceso? En la cuestión de las personas Responsables ¿Hay responsables y se podría Decir que Pues es el gobierno De estos desastres? ¿O quiénes más Son las personas responsables? No nada más dejarlo En que fue Un desastre natural Claro Hola, buenas tardes Les ofrezco nuevamente La disculpa Por Por el problema que tuve Bueno, en este Tema de De la dana Que sucedió en Valencia Bueno, yo Tengo que aclarar Yo no soy un experto En el tema De los desastres Como tal, ¿no? Sin embargo Tengo Pues como cierta Conocimiento O experiencia En el tema De Como geógrafo Pues como se Se van generando Ciertas condiciones De carácter social Que finalmente Aparece Un detonador Que en este caso Pueden ser las lluvias El huracán Etcétera Y bueno A partir como de estas De esta ecuación Pues poder hacer Un análisis ¿No? Bueno Tú ya decías Varias Varias cosas O varios elementos Que están presentes En Pues en esta problemática ¿No? Uno de ellos Que bueno Creo que muchos Hemos escuchado También en los medios De comunicación Que Primero Creo que No se dio Una alerta Temprana ¿No? Respecto a El fenómeno Que estaba Ocurriendo En algún momento El Digamos El gobernador ¿No? De la generalidad Creo que Le llaman de esta forma Dio una entrevista Y dijo que Que la dana Se estaba De alguna forma Dispersando O que estaba Teniendo unas condiciones Pues favorables Y que bueno Que la gente Podría hacer De alguna forma Su vida normal ¿No? Estoy No estoy Diciendo exactamente Que eso fue Lo que dijo Pero bueno Esa era la idea Después Entiendo que Ese video Desapareció También de las Redes sociales ¿No? Pero bueno Aquí lo Lo interesante Lo importante Más allá De esta Negligencia ¿No? Negligencia Criminal ¿No? Porque Finalmente Costó La vida De muchas Personas Inocentes Está también El hecho De que Estas Personas De alguna Forma Que tienen Esta Visión Digamos Una visión Negacionista Completamente Respecto Al cambio Climático Por ejemplo Entonces Estas Personas Tienen Poder Tienen Recursos Tienen Posición Política Económica Apoyos Etcétera Y Pues su Irresponsabilidad O su Ignorancia En realidad Esta ignorancia Pues Genera Ha tenido O tiene Un costo En vidas Humanas ¿No? No sé Seguramente También han Escuchado Que hace Tiempo No tiene Mucho Tiempo En realidad Esta Esta persona Junto a Su Partido Político Quitó Recursos Para una Pues para un Organismo Estatal Que se Que iba a Dedicarse Principalmente A este Tipo De amenazas ¿No? Bomberos Este Personas Capacitadas Para responder A este Tipo De amenazas Y Los Recursos Los Destinó No solamente Se los quitó A este Tema Sino que Los dedicó A la Tauromaquia ¿No? Entonces Bueno Pues ese Es el Nivel De 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 la Gente Que Que está Tomando Ese Tipo De De Decisiones Y Pues es Muy Preocupante Porque La Información Científica Los datos Pues ahí Están ¿No? O sea Él Sabía A él Ya le habían Dicho También hay Otro Video Muy Que ya se Hizo También Famoso Viral De un Este También Creo que Es un Diputado Que Es un Científico Ahorita no Recuerdo el Nombre Pero él Él les está Mencionando Que esto Va a pasar ¿No? Que la Dana A partir Como de la Información De los Registros Que ellos Están Teniendo Y de las Experiencias Que han Estado Observando Y Con datos Duros Pues que Va a pasar Algo así ¿No? Y Este Y bueno Al final de cuentas Este Científico Le regala Un Un Libro ¿No? Un informe Donde viene Toda esta Información Este Gobernador Esta Persona Lo Lo Acepta Pues como De una Forma Burlona ¿No? Entonces Bueno Está Todo Esto Estos Elementos Estos Datos Esta Información De carácter Científico Que Pues Lamentablemente No se Se ha Considerado ¿No? Y Y Bueno En el Caso Particular De este Fenómeno No sé Si ustedes También Recuerden Que Recuerdan Que hace Unos Años No No Recuerdo Exactamente Si son Dos O No sé Si el Año Pasado En Libia Hubo También Un Fenómeno A A Este A La Dana Que También Se hizo Viral ¿No? De repente Llegaron Los Videos Respecto A una Ciudad En Libia Que Fue Arrasada También En Minutos O Bueno No sé Si en minutos O en pocas En pocas Horas Este Con una cantidad De lluvia Tremenda ¿No? Entonces Los datos Están Ahí El Calentamiento Global Pues no Es un Es un Mito Es una Realidad Entiendo Que el Mar Mediterráneo Está Dos grados Centígrados Arriba Lo cual Pues a lo mejor Desde cierta Perspectiva Dices Que son Dos Grados ¿No? Pero bueno A ese A ese Nivel Este Si Representa Mucho ¿No? Y Y bueno Pues está Todo este Manejo También Pues de la De la Tragedia Pues que Siempre Hay Una Pues una Forma También Muy Pues digamos Muy despreciable De sacar Raja Política ¿No? De esta Situación ¿No? Y esto Tiene que ver Un poco Pues también Con esto Que ustedes Mencionaban Respecto A La visita Que hicieron Tanto El Rey El Presidente Este Y el Mimo Gobernador ¿No? Entiendo Que al Presidente De España Lo Pues realmente Pues no pudo Ni siquiera Caminar ¿No? Lo Regresaron Luego Luego En el Caso Particular Del Rey De España Pues sí Hubo Pues reclamos Completamente Válidos Pero Que también Lo que Lo que he visto Lo que es Que he Escuchado Que también Esto De alguna Forma Fue Un poco Como un Un Este Un poco Actuado ¿No? En el sentido De Que sirvió Esto como A la Ultraderecha ¿No? En algún Momento Se Se ven En Las Escenas Que se Han filmado Personas Que son Pues Reconocidas Por su Filiación A la Ultraderecha Española Y que Llegan Casualmente A Estar En Frente Del Rey Y Bueno Entonces Bueno Ese es Como un Elemento Pues Que se Dio Que se Desarrolló Y otro Elemento También Que me Gustaría Destacar Es Como La Gente En Valencia O Muchas Personas Pues Están Totalmente Molestas Y Con Justa Razón Por la Situación Y viene Esta Idea También De Que Que Se Vayan Todos La Idea De Los Pues Que Sucedió Por Ejemplo En Argentina Respecto A que En Algún Momento Todos Los Políticos Son Iguales Y Que Se Vayan Todos Y La Política Pues A A Una Actitud Digamos Sucia En Ese Sentido Entonces Bueno Es Interesante También Pues Como Plantear Pues Que También Tiene Que Haber Como Diferencias ¿No? He Escuchado También Que Ha sido La misma Población Que Ha llegado De Comunidades Próximas A Ayudar A Levantar Pues Las Distintas Pues La Ciudad ¿No? Digo Son Varios Poblados Pero Han Llegado A Ayudar Han Llegado A Tratar De Pues De Cooperar Y Me Recuerda Mucho Esto A Lo Que Pasó En México En El Sismo De 1985 ¿No? Este En Que Sentido En Que El Gobierno Pues Se Vio Completamente Rebasado Y Que La Sociedad Civil Pues Finalmente Pues Tomó Pues Fue 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 Que Que Tomó Pues Las Riendas Del Asunto ¿No? En El Caso Particular De Los Sismos De 1985 Pues Recuerden Bueno Ustedes Creo Que Están Muy Jóvenes Pero El Presidente En ese Entonces Miguel De La Madrid Pues Prácticamente Desapareció ¿No? En Momentos ¿No? Entonces Ahora Me recuerda Eso Y me Recuerda También Pues La Actuación De Los Jóvenes En El Sismo Del 2017 ¿No? En La Ciudad De México Donde Pues Un Apoyo Digamos Espontáneo Pero Que Lo Importante De Todo Esto También Es Además De De La Ayuda Que Dan Pues Que Se Va También Generando Una Semilla De La Organización Entonces Otra Cosa Que Me Comentabas También Respecto A Esto De La Precarización Laboral ¿No? La Gente Mucha Gente Pues Ahora Se Cuenta Entre Los Muertos Pues Es Gente Que Iba A Su Trabajo ¿No? Y Que Nunca Fue Avisado O No Les Avisaron Que No Fueran Al Trabajo Porque Iba A Pasar Eso Y Este Y Bueno La La Gente Finalmente Las Condiciones Que Estamos Viviendo De Precariedad Pues Obliga A la Gente A Arriesgarse ¿No? Y Bueno Pues Ahí Vemos Las Las Consecuencias De Pues Sí Como Como Dijiste Hace rato Este Modo De Producción Este Capitalismo Pues Totalmente Salvaje Depredador Que No Les Importa ¿No? Es muy Famoso También O sea Es Hecho Muy Famoso En Estos Días También Los Las Camionetas De una Empresa Española Que Creo Que Se llama Mercadona Que Este Pues Que Obligaron A sus Empleados A Seguir Trabajando ¿No? Entonces Entonces Es una Pues Una 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 Gestión Totalmente Pues Digamos Criminal En ese Sentido De Cómo Actúan Los Empresarios Y Cómo Actúan Las Las Pues Los Grupos Políticos Y Perdón Pero Otra Cosa También Que Mencionabas Era La La Cuestión De Este Crecimiento Urbano Que También Está Presente En esta Zona De Valencia Donde Se han Pues Hecho Distintos Cambios A Las Leyes Para Poder Construir Más En Zonas Pues Que Tienen Algún Tipo De Riesgo ¿No? De Inundación Etcétera ¿No? Entonces Allá Le llaman Esto Pelotazos ¿No? Unas Fuertes Inversiones Para Construir Conjuntos Habitacionales Conjuntos Este Residenciales Igual Que Aquí ¿No? Centros Comerciales Etcétera ¿No? Entonces Bueno Todos Esos Intereses Están Ahí Y Y este Y bueno Digamos Es como El El Cultivo ¿No? El Caldo De Cultivo Pues Que Finalmente Aparece Un fenómeno De estas Características Y Pues Ocasiona Esta Situación ¿No? Que Si Hubiera sido Distinta Pues Con Otra Pues Con otro Tipo De Medidas ¿No? No sé Es Algo Y Perdón O sea Justo Justo Como en esto Que Que Comentas Como para Porque abre Como muchas Pistas Esto ¿No? Y luego Como que Nos parece Lejano Como que Como ya lo decía Hasta hace un momento ¿No? Vemos la imagen De que le avientan Lodo Al rey Y al presidente A la reina Y uno Le da gusto Hay análisis Como ya lo resaltas Que dices Bueno O sea Está la ultraderecha De fondo Otros dicen Bueno Si hay grupos De la ultraderecha Pero también Fue una reacción Espontánea De la población Que pues O sea Hasta el rey Ya no fue A las otras Comunidades ¿No? O sea Ya dejó de salir Porque pues Ya lo van a manchar De lodo Y mientras Eso pasaba En España ¿No? O sea Con la dana Con estas lluvias Con todo Este fenómeno También pues Hay noticias De que por ejemplo Tras el huracán Tras el tormento tropical Perdón Nadín En Veracruz También hay como Desplazados climáticos ¿No? O sea Se habla de 1680 personas Más o menos Pues de que se les inundó Su comunidad ¿No? En la montaña de Guerrero También sigue habiendo Como el problema Muy fuerte En Acapulco Vemos también Justamente Algo que Por ejemplo Camilo y yo Reportemos ahora Con Beryl ¿No? Que el calentamiento De los océanos Ahí en el Golfo de México Pues cada vez Nos está haciendo muy O sea Tanto en la península Como en el Golfo Y en otras regiones Nos está haciendo muy vulnerables Este tipo de fenómenos Y algo que tú has trabajado Mucho en estas columnas Y que yo quisiera Como preguntarle al respecto Es Está bien El Rey España Todo este contexto Que ya nos diste allá Pero también aquí en México Está pasando lo mismo Hay un fuerte desarrollo Inmobiliario Turístico En las costas Que está generando Vulnerabilidad En las poblaciones Y a lo mejor No falta mucho Para que En algún momento En otra temporada De huracanes Pues podamos ver Que la avienten lodo A lo mejor A Claudia Sheinbaum A Evelyn Salgado ¿No? A estas personas A la Junjara A la Junjara Porque vaya Que también hay problemas De estos aquí en el país ¿No? Entonces ¿Cómo digamos Es la lectura Que tú tienes De estos impactos Del cambio climático De los huracanes De las lluvias Justamente Ya en términos sociales Como geógrafo También que te has dedicado A estudiar esto ¿No? Sí Es muy interesante Esto que estás planteando ¿No? Porque Finalmente Aunque no No hemos visto Esas escenas Todavía en México ¿No? O sea Creo Que por la gestión Por ejemplo Que ha hecho Evelyn Salgado O sea Ya se hubiera ganado Esos este Tomatazos Y lodo Porque Sí Su gestión Ha sido Terrible En ese En ese En ese aspecto ¿No? Este La No podemos Tampoco entender A Evelyn Salgado Sin todo el respaldo Que ha tenido Pues de Morena Y de Pues de la De la misma presidencia ¿No? Pero Pero yo creo que Que eso Tiene Cierta caducidad ¿No? Y Y bueno Como Como hemos estado Viendo las cosas Pues Pues cada año Pues va Parece que Que esto se va haciendo Cada vez más 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 severo ¿No? Y Y yo creo que va a llegar Un momento en que No puedes No vas a poder Como gestionar Esta Inconformidad Estas molestias Esta Pues esta situación ¿No? Porque Al final de cuentas Lo que está En el fondo Creo Pues es Sí un modo De 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 planeación Territorial Pues que ha Permitido Pues que se Se den Estos elementos De Vulnerabilidad ¿No? Por decirlo De alguna Forma ¿No? Y esto No es solamente Que a partir Como de 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 los últimos Años Con el calentamiento Global Y con estas Cuestiones Que son cada Vez más Evidentes Que afloren ¿No? Si no Pues cuando no había Tantos datos Respecto a eso O cuando no era Evidente Los desastres De ese tipo Estaban sucediendo ¿No? Entonces Digo Pensemos Por ejemplo En Pues en el Pues hace muchos años El huracán Gilberto Este Que atravesó La península De Yucatán Y fue directamente A Monterrey Y se recuerda Como una de las De las peores Tragedias Entonces Bueno Esos Esa situación Ha existido Las condiciones Ahí están Y lo que Lo que es Preocupante Es que seguimos De alguna forma Apostándole a ese Modelo De desarrollo Por ejemplo Basado en Por ejemplo La actividad turística ¿No? Hace Yo creo que fue Hace Como 15 días Escuché En este Contexto De Que se hablaba De la reforma De la reforma Judicial Y como Esta reforma Inhibía Las inversiones Iba a inhibir Las inversiones Extranjeras Particularmente Las de Estados Unidos Y entonces En alguna Reunión De Claudia La presidenta Claudia Sheinbaum Con Con este Con alguna cámara De comercio De los Estados Unidos Decía la cantidad De dinero Que estaba Ingresando Que iba a ingresar Por inversión Extranjera Directa Y a mí Me llamó Mucho la atención Un dato Hablaba De una Inversión De miles De millones De dólares Para Desarrollar Este Bacalar En Quintana Roo ¿No? No recuerdo Bacalar O majagüel O no sé Cuál era la palabra Pero entonces Me sigue llamando La atención Porque finalmente Se sigue apostando A ese tipo De modelo De desarrollo Pues que Podríamos pintarlo También con el nombre Darle su Greenwash Este Su lavado Verde Pero que al final De cuentas Sigue siendo un modelo Pues depredador Un modelo Que genera Precarización Etcétera ¿No? Entonces A mí lo que me preocupa Pues es eso ¿No? Que seguimos Como ese Ese mismo camino Y que Otra cosa También que Que me llama Mucho la atención Es que Antes Pues se cuestionaba Por ejemplo Pues sí Se cuestionaba Este modelo De desarrollo ¿No? Se cuestionaba También La integración Que se está Estábamos generando Con Estados Unidos A partir del Tratado de libre Comercio Pero ahora ya Esto ya nos Se está cuestionando ¿No? Ya es Nuestra Estamos atados A la A los Estados Unidos ¿No? Entonces Pienso que 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 el cambio De alguna forma Pues va a tener que venir Pues de De abajo ¿No? De la La gente que Empiece a Pues sí O sea la gente va Va a resentir Estos cambios Estas situaciones Como dices Estos desplazados Pues este Pues esta gente ¿A dónde se va? ¿A dónde se Se mueve? ¿No? Esta idea También de Vamos Adaptarnos ¿No? A A esta Esta condición Pues lo decía La otra vez En una En una Columna Que me hicieron A favor También de Publicar Pues decía Pues cómo te vas A adaptar ¿Quién se va a poder Adaptar al paso De dos huracanes En quince días ¿No? Entonces Digo El panorama El panorama En ese aspecto Es como Bastante Complejo Y yo creo Y yo creo que Que si tenemos Que Pues Estar muy Atentos Estar tratando De Pues de hacer Visible Esta Esta situación ¿No? Vemos a este El presidente De Colombia ¿No? En sus Discursos Este Lo tiran Como De loco ¿No? Pero Hay cosas Verdades Muy Muy evidentes Que Que está Manifestando ¿No? No sé Es lo que podría decir De Alex Aquí Camilo Otra vez Yo te quisiera preguntar Ahorita que mencionabas Esto acerca De los planes Yo platicaba En alguna ocasión Con una científica De la red mexicana De científicos Por el clima Y me comentaba Que lo que se tenía Que aplicar Es un plan Este Para Pues para Mitigar Todo este Este tipo De fenómenos ¿No? De adaptación Un plan de ordenamiento Que venga con planes De este De adaptación ¿No? Y tú ahorita Mencionabas Que pues quizás No es Pues la manera Más óptima ¿No? Y yo Yo te quisiera preguntar ¿Cuál sería Esta manera De poder Convivir O coexistir En un ambiente En el que pues Estamos En todo el mundo Nos enfrentamos Al cambio climático ¿No? ¿Cuál sería Pues los modelos De planeación Que tendríamos Que seguir Para Pues para poder Coexistir En esta En este mundo Sí En primer lugar O sea Creo que Que si son Importantes Los La planeación ¿No? Y si Buscar la forma De mitigar Esta Estas situaciones Sin embargo Sin embargo En lo que estoy Tratando De poner Énfasis Es que Pues con La La regularidad Que ahora Tienen Estos fenómenos Y la Potencia Que tienen Y la frecuencia Perdón Que tienen Este Pues es muy Difícil Realmente Como Poder Generar Medidas Que puedan Pues realmente Mitigar Eso ¿No? Por eso digo Florida Dos huracanes En 15 días Pues qué medidas Puedes poner Para que ¿No? Cómo Puedes hacer Pues para que Que cambien Estas cosas ¿No? Es Es algo Yo creo que Complejo Porque Seguimos Como apostando Al mismo Digamos Estilo De vida ¿No? O sea Sigue siendo Esta idea Esta Esta En el imaginario Que se nos ha creado Pues es Vete de vacaciones A la playa Antes era Pues el El complejo Es irte a estos Grandes Hoteles ¿No? Todo incluido Etcétera Y ahora Pues ya es un hotel Pues como más Rústico Y etc ¿No? Pero el imaginario Es ese ¿No? Y entonces Mientras sigamos Como en esa misma Lógica Siga siendo Este un objeto De Sí De consumo Pues es muy difícil Como Cambiar Este Y generar Pues una Pues hacer Generar Cambios Que Que puedan Hacer Que Pues que ese Tipo de fenómenos De estas situaciones No 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 peguen Con esa Intensidad ¿No? Yo creo que El 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 cambio Estaría Pues sí Tendríamos que generar Otro tipo De De hábitos Otro tipo de hábitos De consumo De consumo De producción Otro Digo Es una Pues Ahora ya No se habla Tanto ¿No? Como de Cambiar el Modelo Económico El modelo De producción Porque Pues siempre hay Como esta Estos ataques ¿No? De Este No funciona El socialismo ¿No? Vete a Cuba ¿No? Ve a Cuba Como está ¿No? Entonces Se ha generado También Toda una Un discurso Que hace Que Que tengamos Ya la incapacidad De poder Pensar en alternativas Al capitalismo ¿No? O sea Ya no Ni siquiera podemos decir Eso ¿No? O sea Ya En algún momento También Escuché No recuerdo Ahorita O leí Pues que Decían Que siempre Es más fácil O podemos Por ejemplo Imaginarnos El fin Del mundo Pero no El fin Del capitalismo ¿No? O sea Llegamos Como a estos Extremos ¿No? O sea Podemos pensar En un mundo Apocalíptico Y esto Pero no podemos Pensar en un mundo Sin Sin capitalismo ¿No? Entonces Creo Que sí Tenemos que Pensar En una Alternativa Una Pues una Vía Porque Finalmente Esto nos Está arrastrando A un O sea Ya estamos Hablando De extinciones La cuarta Extinción Masiva Creo ¿No? Ya se Se le está Denominando Y Entonces Bueno No es posible Que no podamos Cuestionar El modo De producción Que nos Ha llevado A estas Situaciones ¿No? Entonces Entiendo Me desvío Un poquito ¿No? O mucho Respecto A este Planteamiento Que haces Pero Por más Que podamos Queremos Mitigar Es como Estas Islas Que están Pues que están Destinadas A desaparecer Porque sube El mar Pues no puedes Hacer Ningún Este Ninguna Medida De mitigación ¿No? O sea No Este Pues cualquier Cosa El mar Se está Comiendo ¿No? La erosión Se está Llevando A las islas Etcétera Pues Pues no Entonces Si hablar Como de estas De estas medidas Pues es Es complicado ¿No? Pero bueno Lo que sí creo Es que Algo que sí Se tendría Que hacer Énfasis Pues es en Mantener y cuidar Las áreas Verdes Que existen Estos espacios Naturales Que todavía Están Ahí Pues tratar De conservarlos De cuidarlos De tratar De impactar Lo menos posible Sobre estos espacios Y sí Tratar de De recuperar Zonas Pues que tengan Esa Vocación ¿No? Entonces bueno Eso podría Podría decir Al respecto ¿No? Aquí Carlos Serenio Hola Carlos Fíjate que yo estuve En Acapulco En estos días Que pasó Y estuvimos allá De todas partes Platicando con la gente Y justo Donde Acapulco Se desarrolló En los últimos Treinta años Fue donde Estuvo la mayor Este El mayor daño Por John Ahí en la zona Diamantes Y tú sabes Y tú sabes En la columna Que nos Regalaste En pie de página Habla sobre Este Esa irresponsabilidad De los políticos Porque en el caso De Acapulco O sea Hay mucha irresponsabilidad Del gobierno municipal Tal, esa tal Por esa Con eso De acabar con los manglares De la laguna De Tres Palos De Puerto Marqués Pero sobre todo Cuando venía saliendo De una De un huracán Bastante Dallina Que fue la de Paulina Y como Su intento de reubicar La gente Lo manda a un lugar Destruyendo manglares Eso trajo Mayor complicaciones En ese caso Este ¿Qué se ha hecho? Que tú has sabido ¿Qué se ha hecho Acapulco Después de De A partir de Paulina Hasta ahora Con John Pues Bueno No, no tengo Como Mucho conocimiento Respecto a A A A A que se ha hecho Como tal Pero Entiendo que Pues se ha seguido Como esta lógica ¿No? De reconstruir Es Nuevamente vamos a dejar Las cosas como estaban Anteriormente ¿No? Y quien tiene la prioridad En esta reconstrucción Pues van a ser Los Las cadenas Hoteleras Los Estos espacios ¿No? Porque el discurso es Reactivamos la actividad Este Económica Y eso Al momento Va a generar Nuevamente Pues Bienestar En la población ¿No? Trabajo Empleo Etcétera ¿No? Entonces Pues seguramente Entiendo que Lo que se hizo Lo que se ha estado Haciendo Pues siempre se le ha dado Prioridad A estas Este Pues a Al sector turístico Y Y bueno Pues es que El El Crecimiento Caótico De Pues de Acapulco ¿No? O sea ¿Qué Se puede Hacer En ese sentido De Pues con Con casas Que están En En la En la montaña Así Una cantidad Este Obviamente cuando llueve Pues van a caer Formarse ahí Los Los ríos Este Entonces Es 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 realmente Como una Pues una bola de nieve Que uno no No sabe Cómo Este Cómo Pues cómo lidiar Con ella ¿No? O sea Al final de cuentas Pues no puedes reubicar A la gente Como dices ¿No? Cuando se han hecho Estas reubicaciones Pues han sido Históricamente Pues en En nuestro país Se han hecho Unas reubicaciones Que han tenido Unos impactos Ambientales Terribles ¿No? Este Por ejemplo Cuando hacen presas ¿No? Cuando hacen presas A la A la gente Que vive en ciertas Localidades Las trasladan A otra Y Y bueno Es muy famosa Esta En el caso De De Tabasco La Chontalpa En Sí En Tabasco Para hacer una Una presa En Oaxaca Toda la gente La mandaron A Oaxaca Y Fue una destrucción Total También ¿No? Entonces En este En este Contexto Pues no Lo que pasa Es que Lo que hacen Digamos Los políticos Es De alguna forma No resolver Una crisis Sino gestionarla ¿No? Que no le exploten La papa No le exploten En sus manos O el cohete Y tratar de pasarlo A la siguiente administración ¿No? O sea Llegar Y Pasarlo Y eso es Pues como Con todos los problemas ¿No? En la Ciudad de México Digamos Por ejemplo El agua ¿No? Todo el mundo Habla del agua La crisis de agua De esto Y es así ¿No? Una papa caliente Que vas pasando De administración En la administración Para que no te Explote ¿No? Y entonces Bueno Digo En Acapulco Pues me imagino Que Pues es muy complicado Realmente Pues generar Pues unas condiciones Que realmente Hagan que la gente Pues no padezca De estas Situaciones Cada temporada De lluvia ¿No? Entonces Pues eso Eso podría decir Porque no tengo Como el conocimiento Tampoco exacto De cómo se ha Llevado esto ¿No? Muchísimas gracias Rogelio Pues te agradecemos Que hayas estado Esta tarde Con nosotros Conversando Pues que hayas Puesto sobre la mesa Esta reflexión Que me parece Bastante importante En que pensemos En esta invitación ¿No? A pensar En Las formas De producción En nuestras Formas También En nuestros hábitos De consumo Incluso En Los destinos Para ir a A vacacionar ¿No? Creo que es una Gran reflexión Y pues muchas gracias Por haber estado Esta tarde con nosotros Y nosotras Rogelio No Es un placer Para mí Muchas gracias Por invitarme Y cuando quieran Que estén muy bien Gracias Igualmente Gracias Hasta luego Salud